No les hacen encerrón a ustedes. A ver, hacen encerrón. Enciérrelo, enciérrelo. Ah, es que ya llegó el matrimonio. ¿No demoran los tombos? Ya llegó el matrimonio real. Vea, otra. Tres tanquetas. Oiga, ¿de qué hacen en la calle con la muchacha? Tres tanquetas. Tres tanquetas. Tres tanquetas. Tres tanquetas. ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Sí, no puedes! No están haciendo nada, piro o lambón. ¡Deje de hacer tal amor, maricón! ¡Ella se está mirando! ¡Deje de hacer tal amor, joder, carechimba! ¡No es que no están haciendo nada! ¡Piro! ¡Están escuchando, chismosos! ¡Carechimba! ¡Pero no están escuchando nada! Gracias.